Hola, ¿qué tal? Yo soy Lino Coria en este mi último video del año 2016. 2016, como todos los años, está lleno de cosas buenas y cosas malas. En mi caso, las cosas buenas, obviamente es mi familia, mis hijas siguen creciendo, siguen aprendiendo y mi esposa ha encontrado varias cosas que la apasionan de manera profesional. Está muy contenta con sus proyectos. Por mi parte, yo cambié en abril del 2016, cambié de trabajo, un trabajo que me gusta más, me interesa más y he aprendido muchísimas cosas en este trabajo. Me siento más seguro, más sólidos mis conocimientos. Me siento no solo un buen investigador, sino que ahora me siento un muy buen ingeniero. Lo que quiero decir con esto es que cuando uno hace un doctorado, se enfoca mucho en la investigación, pero el, digamos, el meter las manos, uno se distancia un poco de eso. Y ahora en este trabajo me ha tocado hacer investigación, pero también mucho meter las manos. Y eso me ha metido muy contento, que lo he hecho muy bien. Otra gran cosa del 2016 es mi gran amigo Ichiro, que medio por accidente llegó a nuestras vidas y estamos muy contentos de eso. Dentro de lo malo del 2016, a nivel personal, es que murió mi abuelita Mari en noviembre. Mi abuelita Mari es como mi segunda mamá. Ella me cuidó durante mi primera infancia, mi infancia temprana, cuando mis papás se iban a trabajar. Era mi abuelita con quien yo me quedaba a jugar y demás. Y durante toda mi trayectoria como estudiante, mis abuelitos estaban ahí presentes, y en particular mi abuelita que sobrevivió a mi abuelito 22 años. En la preparatoria llegaba todos los miércoles a casa de mi abuelita, de mis abuelitos, a cambiarme el uniforme de educación física, ir a hacer entrenamiento y regresar a comer con ellos. En fin, mi abuelita, más que una abuelita común y corriente, es una mamá que se me fue. Pero bueno, a nivel internacional, pues México es un país donde la violencia continúa, donde hay muchos problemas de corrupción, lo hemos visto con tanto gobernante corrupto, en situaciones mundiales, Trump, Siria, donde quiera, donde quiera hay problemas que me dan mucha tristeza, y mucho coraje. Volviendo a lo positivo, Canadá ha recibido muchos refugiados, ha quitado la visa para los mexicanos, y bueno, hay salud por mi parte, de mi familia también, hay esperanza y hay muchas ganas de trabajar. Les deseo un 2007 fantástico, y que sigamos conectados por este medio, muchas gracias por escucharme, por permitirme expresar mis ideas, mis pensamientos. Les agradezco mucho sus visitas y su apoyo. Que estén muy bien, soy Lino Coria.